¡Suscríbete al canal! Y así nos puedes explicar un poco más en profundidad pues qué ha llegado en esta versión de Street Fighter V que se irá actualizando también por temporadas. Así que Toni, cuando quieras, empiezas a contarnos qué tiene este Street Fighter V. Sí, creo que es interesante ver primero qué es lo que tiene antes de adentrarnos sobre todo en lo que serían las opiniones al respecto de toda la polémica que ha habido. Así que lo dicho, el modo historia, ya os hablé de él en el análisis, era bastante decepcionante en el sentido de que son entre 3 y 5 combates amenizado con imágenes de Pengus, un gran artista de Capcom y poco más. Es el modo duelo que solo permite jugar a dos jugadores, no permite jugar contra la máquina y el supervivencia que no tiene un gran misterio. Al final es un modo survival sin más, ¿vale? Y es donde nos va a permitir desbloquear los diferentes colores. Lo importante es la Capcom Fighting Network, sin duda. Ya veis, es una entrada en la que vemos básicamente todo lo que sería el ranking mundial de Street Fighter V. De momento no hay ningún español en el top 20, Alex, pero habrá tiempo seguramente. Y quería enseñaros lo que es el sistema de búsqueda de jugadores. Como ya sabéis, el juego es crossplay. Ahora estamos viendo la versión de PlayStation 4 y vamos a buscar a mi usuario en la versión de PC. Lo estoy jugando normalmente en Steam. Ya sabes que la compatibilidad con mando es mucho más fácil en el ordenador. Ahí estamos, la mejor RMICA de España, Alex. También tendremos tiempo de hablar de esto. Sí, de verlo también. Sí, bueno. Es fácil añadir a los amigos a la lista de favoritos. Eso es lo que nos va a agilizar, digamos, el proceso en futuros enfrentamientos contra nuestros colegas. Además, tenemos datos interesantes, ¿no? Como el horario habitual de juego, cuándo fue la última partida. Tenemos un seguimiento de todas las partidas que hemos jugado en las últimas semanas. Y creo que es como mínimo interesante, Alex. Si te parece, vamos a empezar a darnos de tortas mientras hablamos de los diferentes problemas. Bueno, aquí tengo que admitir que he jugado como un mono bastante con Ken porque no me lo había pillado todavía, la verdad. Yo me he prohibido jugar con Ryu, Alex. Me da la sensación. Sí, yo también. Es que quería jugar con algo nuevo, ¿sabes? Y me decidí por Mika porque era un personaje de agarres que nunca había llevado en mi vida a un personaje de agarres y creo que era interesante, ¿no? Exacto. Yo me decidí por Karin un poco por aprender un poco toda la parte más técnica, que quizás es el personaje más técnico, y luego nos veréis un poco en acción. Sí, sí, sí. Fundamentals, en todo caso, nosotros hablamos, Alex. Muy bien, pues cuéntanos un poco, Tony, porque quizás este juego ha sido bastante polémico. Defiende un poco la nota que le has puesto y por qué. Y cuéntanos un poco, pues, cómo está ahora mismo el juego, qué modos no hay, un poco también esos problemas con los servidores que ha habido hasta ahora. Vale, creo que a la hora de encarar una reseña hay que entender muchas cosas, ¿vale? La primera es que no todos los contenidos en los géneros que analizamos en 3D Juegos y en cualquier otra página que se haga análisis cuentan lo mismo. Creo que sería hasta cierto punto fallar al género de la lucha, el tener en cuenta modos para un jugador, cuando lo importante, sin duda, es que es un título que funciona perfectamente en lo que serían las batallas, ¿no? Creo que podéis ver incluso en la propia página 3D Juegos.com lo que son los análisis de los diferentes títulos que han salido de este género durante la generación de PlayStation 4 y Xbox One. No creo que sea ningún misterio, Alex, que estamos teniendo muy buena suerte con los diferentes juegos de lucha que han salido hasta ahora, ¿no? Tenemos un Guilty Gear Exar que es increíble, tenemos un Mortal Kombat X que es una maravilla y un Killer Instinct que sé que vas a ser de mi opinión. Es un juego que sorprendió a todísimo el mundo, nadie podía esperar que una resurrección de una franquicia que llevaba tantos años muertas saliera bien, ¿no? Es un formato perfecto y ojalá también incluso Street Fighter hubiera dado a lo mejor una opción de poder jugar como hace Killer Instinct con un jugador, ¿no? Sí, 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 exacto, ¿no? Pero la cuestión es que si os fijáis dentro de estos cuatro juegos que hemos nombrado, dejando de lado quizás a Black Blue, ¿vale? Porque es un juego de la generación pasada y tal, aunque sigue siendo maravilloso, es que Street Fighter V es el que tiene menos nota de los cuatro, o sea, es un ocho. Es una muy buena nota y considero que debe tener esa nota precisamente porque es un grandísimo juego de lucha para dos jugadores, es un grandísimo juego de lucha online y ya os digo, no sé hasta qué punto le deberíamos dar esa importancia a modos arcade que después, a la hora de la verdad, no son excesivamente importantes cuando toca competir. Muchos de los usuarios que más compiten, que más disfrutan de campeonatos y que, en fin, que más disfrutan de lo que sería la lucha una tras otra en el online, no suele acceder al arcade o al survival o al modo historia más allá que para conseguir los diferentes trofeos y logros que suelen ser habituales, ¿no? En las diferentes plataformas. Sí, está claro que este juego está dedicado al online y, de hecho, yo creo que los jugadores que quieran entrenar un poco con la máquina, el modo entrenamiento te permite cambiar tu sparring por una IA y jugar un combate infinito, que además puedes cambiar las opciones de barras infinitas y ponerse las normales para poder tener una especie de combate infinito contra alguien y poder practicar un poco también, ¿no? En todo caso, Alex, tampoco hemos querido justificar la ausencia de esos contenidos. En el análisis está totalmente explicado y, de hecho, lo tenéis en varios puntos del análisis en los que especificamos lo siguiente. Es un videojuego que, si no eres un usuario que le gusta competir, es muy probable que te quedes bastante decepcionado con lo que sería el contenido porque, en cuanto a contenido para un jugador, no tiene nada que hacer con las obras de Netherreal, no tiene nada que hacer con las obras de Assistant Works. Pero, ya os digo, no creo que sea excesivamente importante para un videojuego de lucha. Entiendo, además, que lo que vendrá a lo largo de los próximos meses no hará más que ampliar el propio contenido. Eso, cuéntanos un poco qué va a venir, porque que no sea ahora mismo un juego, a lo mejor, para gente que quiera jugar online, offline, no significa que no vaya a tener esos contenidos. No, en marzo sabemos que va a llegar el modo desafío, que ya lo conocéis de Street Fighter IV y de muchos otros juegos del género, que básicamente nos instruirá o nos invitará a hacer diferentes partidas con handicaps o diferentes movimientos y combos, guiados por la máquina, podríamos decir. Y eso se habla, pero todavía no está del todo confirmado, que hay 7000 desafíos. Creo que habría sido una muy buena idea, Alex, que nos hubiesen dejado, yo qué sé, 500, ¿no? Si hay 7000 antes del lanzamiento, ¿no? Pero no, el caso es que no tenemos el modo desafío hasta marzo, así que no podemos aventurar cómo será el modo desafío, si estará bien, si estará a la altura o no. Igual que el modo historia, el modo historia ya sabéis que sale en junio, va a ser gratuito, vale la pena destacar que va a ser gratuito, ¿vale? No hay que pagar absolutamente nada por este contenido, pero Capcom ya ha dicho que va a ser de una hora o dos, ¿vale? Yo, Alex... Hola, Tony, es que estoy viendo aquí a Vega con el amigo de los niños, ¿sabes? Mola, ¿eh? Está contento el español, ¿eh? Telita, telita. No, eso que estábamos comentando, que el modo historia al final tampoco podemos decir que vaya a estar a la altura de lo que hemos visto precisamente en Mortal Kombat X. Sé que es el objetivo de Capcom, pero no lo sabemos. El análisis está hecho según lo que tenemos ahora mismo, por eso tiene la nota que tiene y tiene el análisis que tiene. ¿Que podría aumentar en el futuro si el contenido está bien? Pues probablemente, pero ya os digo, creo que lo importante ya está analizado y se va a quedar así porque es que es así, vamos, o sea, la opinión de un servidor y entiendo que mucha gente que no juega a estos títulos de forma competitiva pues pueda pensar diferente, pero creo que ya lo encarábamos en el propio análisis también. Bien, luego está la polémica, Alex, del online, ¿vale? Que esto sí que ha sido interesante de comentar. El juego... Ha costado un poco, ¿no? Empezar a jugar. Sí, ha costado que vaya óptimo, podríamos decir, pero es que creo que el único gran problema del juego en el online fue el primer día. No quiero justificar que un juego no vaya bien desde el primer día porque, ¿quién es Capcom, no? Para decirle al tipo que se ha gastado 60 euros en su videojuego que no puede jugar el día del estreno, pero a 72 horas del lanzamiento de Street Fighter V ya todo estaba funcionando relativamente bien, por no decir bien, ¿vale? O sea, cuidándome un poco las espaldas, pero sí que os puedo decir que durante los dos primeros días yo fui capaz de jugar 7 horas prácticamente sin problemas. Los resultados los vais a ver ahora mismo. Le voy a pegar una paliza al Alex, que es un auténtico tomate, que se va a quedar sin ganas de volver a disfrutar de este videojuego. Y es normal, Alex, porque es que no todo el mundo es capaz de batir a la mejor mica de España. No, yo admito que hay un punto en Street Fighter que me supera, hay unos movimientos con Karin que a mí me cuesta muchísimo hacer, que requieren mucho timing, y yo no... Amigo, ¿me das un turno entero como en el Hearthstone o no soy capaz? Estupendo, pues total que eso, amigos y amigas, creo que ya se puede jugar bien, por lo que ha dicho Capcom, hay pocos problemas ahora mismo que atender en el Street Fighter V server, que es la cuenta oficial de Twitter que está siguiendo lo que serían los servidores del juego. Y ya os digo, es un juego que puede que no haga las delicias de todos los fans de la lucha, porque dentro de los fans de la lucha, aunque lo más importante sea la propia lucha en sí, pues hay gente que le gusta pasarse el modo historia, hay gente que le gusta jugar a los survivals, hay gente que le gustan muchas cosas dentro de la lucha, pero lo importante, sin duda, es notable, es un notable de 8 en este caso. Bueno, comentaros un poco también, ya para concluir, ¿cómo ves el futuro de esta franquicia con Street Fighter V? ¿Cómo ves los próximos, no solo los próximos meses, sino todo lo que va a ser la generación que vamos a tener con este juego y tus impresiones finales? Bueno, Alex, yo creo que es prometedor. ¿Sabes lo que creo? Que Capcom sí que ha perdido una oportunidad estupenda de añadir a nuevos jugadores, ¿vale? Lo comentábamos también en la reseña, que por qué no han incluido un tutorial de verdad, ¿no? Más allá de esa cosa que han metido con Ryu y Ken enseñando el V-Trigger y tal, ¿no? Habría sido muy muy interesante enseñar vocabulario, enseñar técnicas de verdad, enseñar cosas que realmente sean útiles, ¿no? Pero a pesar de eso, Alex, lo que sí que te puedo decir es que el círculo competitivo, tanto el español como el internacional, de momento, está muy, pero que muy contento con la posibilidad de disfrutar de un nuevo Street Fighter como el presente. Así que, vamos, son los mayores expertos del mundo en esta franquicia, así que creo que mejor que ellos, mejor opinión que la de ellos, no puede haber. Lo que pueda pasar de aquí a seis meses, pues como en todos los juegos de competición, nunca se sabe, Alex, pero de momento los cimientos son más que interesantes y positivos. Perfecto, pues vamos a dejar el combate con tu autopilot ahí venciéndome. Sí, 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 sí. Con la mejor Rainbow Mika de España. De España, sí, sí. Y muchas gracias. Es que la tienes, PASC. Ahí está. Muchísimas gracias, Tony, por tus comentarios. Espero que a la gente le haya quedado un poco más claro cómo hemos enfocado aquí el análisis. Y si tenéis cualquier comentario que hacernos, pues ya sabéis, lo podéis hacer más abajo en darnos un poco vuestra opinión sobre cómo habéis visto, si habéis podido jugar o si pensáis en comprarlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, Tony. Adiós. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.